¡Cuánta luz! Y tenemos al primer finalista de Camino a B-Road. No creo experimento. Ya están preparados para pasar a la instancia final el 13 de septiembre. Wallace bajó, nos dijo unas palabras, nos dio unos consejos para el show que fueron interesantes, así que bueno, queremos agradecerle a él y a toda la producción del concurso. Estamos más que nada agradecidos y ese creo que es el título más grande que podemos tener. Agradecidos. La verdad que dimos un lindo fuego y gracias a Dios se dio el resultado este, ¿no? Que se dio, pero fue increíble, muy fuerte. Ya veníamos laburando en un montón de temas nuevos, pensando en el segundo disco y bueno, esperemos que tal vez lo grabemos en Londres. La ganadora de esta noche, no creo experimento.